Quería sin penitencia, aun cuando pienso era llorar Fue tan raro la experiencia, le contestaba de rezar Que un amor no llegue a tanto, que eres vida de ropa Y tu ya no está llorando Y tu ya no está llorando Y a ver tu cariño, un amor que no es feliz Cual que te trae el delito, con el agua a mi pie A mi me gusta como tomar, con el robo en el trabajo En el campo de trabajo, porque hay que ser mi delito Y a ver tu cariño, un amor que no es feliz Y a ver tu cariño, un amor que no es feliz